Con el decreto de alerta amarilla, peligro moderado para todo el estado de Quintana Roo debido al inminente impacto del huracán Beril, la Dirección de Rescate y Bomberos de Otompe Blanco ha emitido una serie de recomendaciones para que la población extreme precauciones en sus hogares. Entre las principales medidas destacan la revisión del tendido eléctrico, asegurar ventanas y techos de lámina y proteger compresores de aires acondicionados. Lo más importante es mantenerse informados únicamente por vías oficiales. Rodolfo Camaltuz, Director de Rescate y Bomberos, informó que durante la tarde de este miércoles se realizarán apoyos en la evacuación de los habitantes de Mahahual e Ixcalac. Además, se continúa con el operativo de desasolve y limpieza de alcantarillas para prevenir inundaciones en puntos conflictivos. Sin duda hay que reforzar las medidas de precaución en los hogares. Un accidente, sin embargo, es importante hacer la invitación a los padres de familia que precisamente tomen muy en cuenta esas recomendaciones. No dejar algún aparato conectado que no requiera de energía eléctrica de manera constante. Obviamente, revisar sus instalaciones eléctricas es algo muy importante también. No dejar cargadores conectados, cerrar el tanque de gas. Todos esos son factores que pueden disminuir los riesgos, sobre todo con incendios. Ahorita con el tema este de las lluvias, seguimos trabajando de manera preventiva, colaborando con Protección Civil, con el tema de las alcantarillas que pudieran estar tapadas o que requieran de mantenimiento, ya sea de forma manual, que pues es obviamente donde nosotros podemos participar. Y pues bueno, ahí estamos colaborando de manera puntual. Cabal Tuz subrayó que a pesar de que en estos momentos el sol está brillando, la población no debe confiarse y debe extremar precauciones, pues el buen clima actual no debe engañarles. Y es crucial estar preparados para cualquier eventualidad que pudiera traer el huracán Beril. La Dirección de Rescate y Bomberos de Otompe Blanco hizo un llamado a la preparación y la cautela, que son esenciales para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de la población ante el inminente impacto del huracán Beril. Para Notivision, César Castilla.